Oye extraño país que le hiciste a Irlanda Ahora tengo un aliado menos para derrotar a Reino Unido Y que me devuelvan giblatar No puso pared XD Que lindo día Espera y es ruido Estados Unidos dame Texas Esperen que está pasando Estados Unidos no me quiere dar Texas Tengo una idea si esta botella cae parada Me anexaré a Estados Unidos y si no anexaré México